Bueno, bueno, desde cuando yo nací no había hospital todavía, nací en La Paz, pero en los otros días ya era pepinero. Si hubiese habido hospital habría nacido en Leganes. ¿De barrio? En San Micasio. ¿Aquí? Al parque de Pueblo Arancao. En San Micasio. Estuve viviendo allí hasta los 23 años. A mí me gusta mucho el patio interior del campus de la Universidad Carlos III, el entorno del edificio Sabatini, los acoledores. Bueno, pues de esa época en la que uno tiene 14, 15, 16 años, empieza a salir, empieza a ir a alguna discoteca con los chicos, los compañeros de clase. Bueno, esa primera salida de ocio de ese momento, en el que estás en el instituto y estás empezando a conocer cosas del mundo. Yo recomendaría el primero que me leí de Vargas Llosa, que es La ciudad y los perros. Bueno, pues a mí me gusta mucho siempre, quizá la película que más he visto, Pulp Ficción. Bueno, pues la última que he visto, que es Matar a Nerón, que me gustó.